Qué linda estás. Gracias. ¿En serio? O no que estás muy linda. Se me cae el glicoso. Pará. Pará. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva materacción. Bienvenidos a una nueva materacción. Bienvenidos a un nuevo martes de cáncer. Perú, exactamente. ¿Cómo están? Estamos muy bien nosotros. Nosotros estamos súper bien. Estamos bien arriba. Hoy toca reaccionar a otra canción que han pedido de súper thanks. Las lágrimas 503 SBS sin nombre. De lágrimas 503 SBS sin nombre A. Muy largo, pero muchas gracias. Cinco. Cinco. No sé cómo te llamarás, pero muchas gracias. Exactamente. Y se agradecen todos los súper thanks. Exactamente. Y me restamos para reaccionarlo. Sí. Nos pidió Dabom de Canserbero, Lir Supa y Ray One. Así que no perdamos más tiempo. Hoy le metemos Canserbero así. ¡Pah! ¿Lista? ¡Pah, papá! Mirá. ¡Pah! 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 Buena ingles Aquí está su rebelión si nos comparan con alguno De que tumbamos disfraces sin danos las de importarte Y eso es lo interesante Que el talento innato es lo que no sale puro Entonces en el futuro no hay quien pueda conocer Bueno Me encanta la voz de Can Cerbero Diggi 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 D Estaba Cuando Me Muera y estaban todos homenajeando Todos subiendo postas en Instagram ¿Te acuerdas? Si, si, me acuerdo Si no vayan a verlo Exacto Efectacular Efectacular Masca Diggity 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 Que linda voz tiene Can Serrero Que linda foto Me da paz las caras de Can Serrero Si me pasa en esa cara, en esa foto Supremazi Consciously Eh, eso Nosotros no estamos en la palestra de sacar el rap de las tumbas, ¿no? Claro que si Lo que estamos haciendo es sacar el rap de las tumbas, así que... Por supuesto, hay que reaccionar más Haciendo homenaje al Can Por supuesto Gracias a vos Gracias a vos Buena canción Bueno, me encantó Me encantó la canción Me encantó que dicen que hay que apoyarse más a lo que es real Sí Eh... No a los fakes, como siempre lo dicen Es que... Me encanta A ver, amo, amo Can Serrero Porque siempre... Eh... Estaba en la lucha de... De la realidad De que hay que... Apoyen a los reales, ¿no? Me encantó esas frases, como diciendo Hay que hacer justicia con Martin Luther King Y es algo que... Que hay que hacerlo, o sea Siempre hay que pelear por el otro Por el que no puede Así que me encanta Y por las injusticias Y todas las injusticias Y bueno... Me encanta... Me encanta escucharlo a Alcan Porque siempre algo... Algo sacas de cada canción Bueno sacas Sí, exactamente Bueno, gracias por estar ahí Gracias por los comentarios que van a poner ahora mismo Cuando terminemos Ya Sí, ahí estás escribiendo Ahí está O ahora, ya antes de todo Sí, y por la suscripción por supuesto Ahí está Suscribite, comentá, dale like Activa la campanita si no te perdés de nada Acordate que los viernes estamos en vivo Sí, exactamente Así que no te lo pierdas Dale A veces estamos más temprano, a veces un poquito más tarde Pero a partir de las 6 de la tarde De acá de España De acá de España Sí, exactamente Vamos Adiós A chau A chau A chau Adiós, chau A chau A chau A chau A chau